Buenas tardes, queridos ciudadanos de Tenerucan, soy su presidente municipal, Rafa Núñez. Estamos ahorita viviendo un momento de tensión en todo el municipio, derivado de una grabación anónima que empezó a circular en redes sociales desde hace dos días, lamentablemente llegó a San Martín. Es una información, como yo dije, anónima, sin fundamento y totalmente alarmista. Yo les pido, por favor, que mantengan la calma. La última información que tengo es que la zona de Chedragui está en calma, está resguardado desde luego por el pánico que se generó por la Policía Federal y la Policía Municipal. El centro de San Martín también está en calma, todas las zonas también están en calma. Hagámonos a vida normal. La recomendación que les pido, por favor, es la siguiente. Antes de reenviar cualquier información grabada o en digital o en sonido que les llegue a su WhatsApp, a sus correos electrónicos, miren cuál es la fuente. Debemos asegurarnos primero que sea confiable y reconocida. Tomen en cuenta desde el prestigio del medio y hasta la ortografía. El paso número dos para compartir mensajes en redes sociales es cerciórense de que la fecha, lugar o nombres mencionados coinciden con lo que creen que están comunicando. Quizás encontraste algo viejo o de otro lugar, como es lo que pasó en este momento, que este mensaje que empezó a circular en la mañana en redes sociales ya viene dos, tres días atrás y es la misma grabación que se ha estado escuchando en varios estados de la República. Tengamos calma, no nos dejemos llevar por el pánico. San Martín está en calma hasta este momento. De haber algún cambio importante, nosotros somos los primeros en comunicarnos con ustedes vía redes sociales o vía WhatsApp o vía, no sé, radio, videos, en fin, nos podemos en comunicación con todos ustedes. El paso número tres para tener mucho cuidado en qué estamos reenviando a redes sociales. Busquen o googleen al menos dos fuentes más que hablen del tema y corroboren la información antes de enviarla. El paso cuatro, si conoces a algún experto del tema, pregúntale. Un opinador no es un experto. Un opinador genera caos y genera incertidumbre y es lo que está pasando en este momento. El paso número cinco, antes de enviar cualquier cosa por redes sociales. Los comunicados oficiales se hacen a través de boletines que se publican en medios masivos de comunicación, en prensa, en radio, en TV, y deben ser, venir con papel membretado o voces oficiales que de reconocida solvencia moral o alguna autoridad para que podamos hacer caso. Si pasa todos estos filtros, entonces podrían compartir. Ahorita la recomendación es que todos esos mensajes que están mandando, que se viralizan rápido, generan pánico, generan caos y generan confusión en la sociedad. Seamos prudentes. El San Martín está en calma en estos momentos. Hagamos nuestra vida normal. No pasa nada hasta este momento. Cualquier información importante, vamos a ser los primeros en comunicárselas. Muchas gracias. Que pasen un buen día. Y protejan a su familia en el sentido de que pasen esta comunicación. Estos cinco puntos que les acabo de dar son vitales para que mantengamos la calma y no nos dejemos llevar, insisto, por mensajes anónimos. Cuando les llega un mensaje que no dice quién lo graba o quién lo manda, de qué fuente es, de qué periódico, deben de dudar de él. Son gente malintencionada que trato de hacernos la vida insufrible en San Martín. Muchas gracias. Presidente Municipal Rafa Núñez. Les mando un fuerte abrazo y feliz inicio de año. Muchas gracias. Gracias.